¡Suscríbete al canal! ¡Somos preparados para la extracción! ¡Ahora! ¡Rápido! 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 ¡Gustos! ¡Sí! ¡Ábranla ya! ¡Eso! ¡Listo! ¡Ya! 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 ¡A ver! ¡Rápido! ¡Antes de que nos inciteren! ¿Dónde estás? ¿Era el nuevo? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¡Listo! Dispositivo activado. ¿Quiénes son ustedes? Inmovilicen. ¡Hey! ¡Les estoy hablando! ¡Les estoy! Inyección exitosa. Ubicación confirmada. La persona que me toque se muere. La persona que... ¡Linda! ¡Linda! Inyección exitosa. ¡Oye! ¡Enfermera! ¿Qué fue eso? Ubicación confirmada. ¿Siguiente? Están sordos. Son médicos sordos. ¡No! ¡No puede ser! ¡Cállense y trabajen! Te van a transferir no sé a dónde. Es el señor G. ¿Le dirás que te cuide bien? Estás tan frito. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Gardia! ¿A qué te refieres con eso? ¡Gardia! 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 ¡Gardia!